hola el margen de 5 minutos para que la gente se vea conectando bueno para los que no me conozcáis soy Oriol Elías, supongo que ya todos los que vais entrando aquí al menos sabéis como me llamo bueno, os voy a contar un poquito bueno, nada, comentaros un poquito para los que hayáis estado ya en la masterclass que tenía un par de semanas en la que dan portería, tiki, personajes y leyendas, hay recetas, perdón esto es, digamos, la segunda parte, ¿vale? el otro día hablamos historia, hablamos de personas, hablamos de unos cuantos por tres personas hoy vamos a hablar de concepto y estructura, ¿vale? la dinámica va a ser la misma, yo voy a estar aquí pegando las chapas, un poco una clase igual un poco más boncilla que la anterior la anterior pero al final era mucho videotas, era amena, divertida hoy es más mucho concepto y analizaremos estructura o sea, deberéis un poco más mi lado loco, cienfudo ahí de chequear todo y tal al final haremos también un coctelito bueno, mi idea es que yo estoy aquí y solo aquí podéis ir escribiendo preguntas pero estas preguntas se van a acabar perdiciendo yo siempre recomiendo que hagamos la charla, yo prepararé un coctel y mientras me tomo el coctel, abriré un turno de preguntas o sea, yo recomiendo que os la apuntéis, la pregunta tengáis al momento os la apuntéis porque si la soltáis aquí la perderé entonces, prefiero que me las digáis todas luego y yo iré respondiendo la dinámica es, los directos duran una hora los directos duran lo que duran entonces, cuando estemos al charlado yo botaré directo y a ver y otro y volvemos a conectar no me preguntéis sobre libros de Contrary Antique porque esto lo podéis consultar en mi blog no me preguntéis cómo se hace Parerun porque también lo podéis consultar en mi blog no me pidáis las retetas de este curso porque cuando acabe os volveré a poner las miras más voy a poner un comentario fijado, ¿vale? a ver, esto escribir con el trípode la pasión ahora tampoco expulso gente al chat que pregunto por pasión ahora, Xavi para que lo tengáis todos claros de dónde se descarga el PDF que subiré después de la clase vale, voy a intentar fijar el comentario fijar el comentario se va a quedar ahí fijado, ¿vale? pues como ya digo aquí la receta estará en PDF al acabar en freeofstrong.com barra es descargas si alguien las quiere en inglés estarán en freeofstrong.com barra download download, ¿ok? entonces bueno 6 y 4, somos 62 sigue entrando gente hola Elis pues oye voy a dar un minutito más y arrancamos que si no esto se demora damos los 5 minutos de margen de despistados gente que se retrasa y todo esto muchos saluditos para Tiki Uruguay que me tienen como tiki.ui seguida esta gente me tienen como tiki influencer del mes de abril que por cierto les estoy a mandar un vídeo saludo pero soy un poco desastre y esa gente de Honduras de Guatemala falta un minuto falta un minuto Ferran venga a las 6 y 5 empezamos los que estáis nos aburráis si van ahí Colombia Tiki a tope a ver 6 y 0 4 6 y 5 aloja Livio aloja a todos me oís bien la música tapa mucho me voy a poner dame un segundo me voy a poner los auriculares que así seguro que me oís mejor ahora me oís me oís bien así con los auriculares tan 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 así puedo navegar yo mi ruido me oís bien todos todas bueno a ver que sé que por ejemplo están Xavi Ferran me oís todos bien si ya veo que me oís genial pues nada vamos para allá bueno yo iré moviendo aquí tengo esta pequeña presentación como veis coctelería Tiki concepto y estructuras si en algún momento se cae el móvil no pasa nada no sufráis lo volveré a colocar aquí tenemos este pedazo de slide que soy yo aloja pero bueno esto normalmente lo pongo en todas mis masterclases pero pero realmente hoy no tengo mucho que explicar eso es cuando veo un sitio la gente realmente no sabe bien quién soy entonces yo pasaría directamente a esta diapositiva que es la de concepto Tiki vamos a empezar como os he dicho vamos a hablar de concepto y estructura es decir entender un poco el concepto Tiki de que va y luego y luego hablaremos un poco de estructura de coctel Tiki y todas estas cosillas vale si hablamos de concepto Tiki que significa el término Tiki si vamos a los orígenes a la cultura de los mares del sur de la polinesia a la cultura de por ejemplo maori el término Tiki significa la personificación de un hombre o el primer hombre es decir toda imagen que podemos ver aquí tallada en madera tallada en piedra tallada en madera también todo esto lo denominarían Tikis vale esto significa pues que son deidades personificaciones humanas todas estas formas todo se denomina Tikis por favor el día que veáis una talla o una escultura de estas no la llaméis Totem vale porque por ejemplo mi amigo Mr. Fez que es un un Tiki Carver un tallador de Tikis cada vez que alguien dice la palabra Totem le salen sarpullidos porque los Totems son lo de los lo de los indios los indios de piel roja ¿sabes? no no es nada no tiene nada que ver con el Tiki entonces bueno el tema es eso quedados con el concepto Tiki es personificación del hombre o el primer hombre ¿ok? entonces si nos planteamos esta siguiente pregunta ¿qué es el Tiki en la coctelería? aquí ya empiezan a surgir otras cuestiones ¿ok? aquí empezamos a plantearnos todo el tema espérate que se me están cayendo cosas que yo aquí estoy y que os pensé es que estoy aquí en un lugar súper amplio no esto es mi Zulo mi oficinita en casa si nos planteamos ¿qué es el Tiki en la coctelería? aparte de que entendamos de que la coctelería Tiki es la parte de un movimiento mucho más grande que sería la cultura Tiki o la corriente y estética del pop polinesio el Tiki la coctelería es una parte de todo esto ¿vale? en coctelería yo pienso que hay mucha confusión y entonces lo que voy a intentar aclarar ahora ¿vale? hablamos de de coctel Tiki y a la gente al menos aquí en España pasa mucho porque aquí tenemos mucha cultura de bar hawaiano de bar polinesio al final la gente dice coctel Tiki y te dicen ah, un hawaiano un polinesio un coctel con humo un coctel servido de una vasija un coctel súper dulce que sirven con cañitas largas un coctel de esos cócteles que saben a frutas que del local ese oscuro donde voy con las chatis al final hay mucha idea pero la gente no sabe la gente dice hawaiano polinesio tenéis que entender que el concepto viene de Estados Unidos como estoy hablando por otra semana que lo inventó David Schomber y que lo que hizo él fue coger las partes interesantes de estética de un sitio de otro nombres historias leyendas vale entonces el Tiki en coctelería es el estilo de cócteles exóticos que generó Ernest Raymond B. Mungan más conocido como Don David Schomber a partir de ahí todo esto que está todo este estilo de cócteles se conoce como coctelería Tiki aunque él no lo denominase así desde el principio vale entonces si la coctelería Tiki la podemos definir como como por ejemplo vacaciones en un vaso o con frases como Tiki es sobrescapismo Tiki es el culto a la evasión la frase que me encanta es la de Don David Schomber que lo digo siempre es la de si tú no puedes ir al paraíso yo te traeré el paraíso a ti vale pero claro todo esto vale es un culto a la evasión todo muy bonito pero realmente que es un cóctel Tiki entonces nos iríamos al siguiente punto vale el cóctel Tiki vale la definición purista os la voy a leer ahora mismo mira un cóctel Tiki es un cóctel tropical que ha sido creado en un bar Tiki son cócteles creados para interpretar un papel en el teatral inmersivo mundo de los bares con temática polinesia vale entonces entendemos que un cóctel Tiki está creado dentro de un bar Tiki entonces siguiente punto vale sería ¿qué es un bar Tiki? y un bar Tiki es un bar que tiene Tiki dentro si tenemos en cuenta que la palabra Tiki hace referencia a todos estos Tiki tallados vale que proceden o se inspiran de las culturas del pacífico y se usan para decorar estos locales entonces un cóctel Tiki se crea en un bar Tiki que un bar Tiki es un bar que tiene Tiki dentro vale analizando esto realmente estos cócteles aparte de tener un perfil y una estructura que veremos luego vale son cócteles como dice aquí creados para interpretar un papel en el teatral inmersivo mundo es decir el cóctel Tiki es por un lado una cosa y el local es otra el cóctel Tiki sin local no se puede entender y el local sin el cóctel tampoco estos cócteles muchos están creados con una leyenda detrás unos nombres que te llevan a unas connotaciones determinadas vale que juegan su papel en la historia de todo el global de este tipo de bar vale pero como os he dicho un cóctel Tiki es un cóctel tropical vale entonces un cóctel tropical ahí vendría toda la confusión hablando mal y pronto la diarrea mental que tiene la gente vale un cóctel Tiki vale es un cóctel tropical pero todos los cócteles tropical pero todos los cócteles tropical en los antiguos siempre digo lo mismo entonces ahí preparo una imagen que os la voy a poner no se ve nada en la pantalla porque vale voy a intentar acercar para que lo veáis esto me dieron una gran idea a mis amigos de agriculture que hicieron una imagen similar aquí hemos hecho un planeta tierra en el que vemos toda esta zona de aquí serían los cócteles y hablo de cócteles en general los cócteles en general incluyen clásicos incluyen Xavi lo de los loros me lo preguntas luego por favor vale toda esta bola del mundo serían los cócteles pero esta pequeña porción de aquí dentro de los cócteles serían los cócteles tropicales ves todo el planeta sería cócteles tropicales toda esta zona de aquí hay cócteles todo esto sería cócteles tropicales y esta pequeña parte dentro de los cócteles tropicales serían los cócteles Tiki es decir todos los cócteles tropicales son cócteles sí todos los cócteles tropicales son cócteles Tiki no ¿Todos los cócteles Tiki son cócteles tropicales? Sí. ¿Todos los cócteles Tiki son cócteles? Sí. Pero la coctelería Tiki es una parte dentro de los cócteles tropicales, ¿vale? Ahí está, Guillo Inc. Es un cóctel tropical hecho en un bar Tiki. Lo acabo de decir hace un minuto. Es el slide anterior. ¿Ok? Entonces, toda esta confusión viene dada porque muchas veces hay muchos cócteles, aquí os voy a poner unos cuantos ejemplos, ¿vale? Hay muchos cócteles que se han servido tradicionalmente en bares Tiki, pero, por ejemplo, mira, tengo por aquí el más claro, el agua. Os voy a poner el ejemplo del menú del Maikai. El menú del Maikai, primera página, ¿vale? Tenemos aquí unos cócteles, estos son cócteles Tiki, pero en la primera página vemos Cosmopolitan, Appeltini, K-Line Pie Martini, Espresso Martini, Watermelon Martini, White Shopping Martini, Mango Martini. Esto pone Top Shelf Maikai Martinis. ¿Estos cócteles son cócteles Tiki? Por mucho que se sirvan en un bar Tiki o aparezcan en un menú, es decir, si yo sirvo un Negroni en un bar Tiki, eso no es un cóctel Tiki. Por mucho que lo quiera Tiki ficar o por mucho que tal. Entonces, en estos menús han pasado muchos cócteles muy variopintos y mucho en general confusión, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pongo algunos. Por ejemplo, si empezamos por aquí, tenemos la piña colada. La piña colada es un cóctel de Puerto Rico del año 54, ¿vale? Hecho en el Caribe Hilton de Puerto Rico, año 54. Su fama fue local y no salió de la isla y se fue hasta Estados Unidos hasta la década de los 70. En los 70 estábamos hablando de que ya teníamos una decadencia en el Tiki en Estados Unidos. O sea, no es un cóctel Tiki. Esto es posterior, esto es tropical. Aquí tenemos el Pine Killer del Soggy Dollar Bar de Virgin Island, que es más, lo tiene patentado la marca... Lo tiene con trademark la marca Pusers y entonces dicen que no puedes hacer un pan... Si haces un pan killer con un rompenos pulsos, no lo puedes llamar pan killer, ¿ok? Tenemos Daiquiri, de la Floridita, de Cuba. Tampoco, es tropical, no Tiki. Tenemos el Jungle Bird. Este es de los años 70 del Hilton de Kuala Lumpur, de la Viaribar. No es un cóctel Tiki, aunque parece. Sería un caso similar a Piña Colada, que cuando se hace popular en Estados Unidos posteriores. Este cóctel es de los 70. Este cóctel es ya cuando todo está en decadencia, ¿vale? Tenemos aquí el Suffering Bastard. El Suffering Bastard también es de los... Si no me equivoco, lo hizo Joe Shalom en un hotel. Ahora no recuerdo el nombre, pero que estaba en el Cairo, en Egipto. Del Suffering Bastard sí que hay mucha confusión, porque hay una versión que sí que se acepta como cóctel Tiki, que sería el de Trader Vic, pero el Trader Vic no se parece en nada al cóctel este, que es el hecho en Egipto. Porque el de Trader Vic realmente es lo mismo que un Mai Tai, pero con mucho marrón. O sea, es como un Mai Tai más fuerte. No podríamos llamarlos Neo Tiki, porque un Neo Tiki sería un Tiki moderno. Estamos hablando de años 2000. Estos son cócteles años 20, 50, 70. Estos son clásicos tropicales. Estos son clásicos tropicales. Esto no se lo podría llamar en la vida Neo Tiki. Y, por ejemplo, tenemos el Dark and Stormy, que también es el cóctel típico de la Bermuda. Este aparte creo que también es como el caso del Painkiller, que Gosling tiene el trademark. No sé si en el mismo nivel que Piusers, pero también lo tiene muy como bebida oficial de la marca y es lo que se ve ahí. Casos como estos también podríamos encontrar que aquí ya no he puesto porque no me cabía el Singapur Sling. Singapur Sling, ¿en cuántos menús Tiki, en cuántos bares Tiki lo sirven? ¿Y cuánta gente dice que es un cóctel Tiki? El Singapur original es del Hotel Raffles de Singapur, ¿vale? Del año 1915. Estamos hablando que el Tiki se creó en los años 30 en Estados Unidos. Estamos hablando de 1915 en Singapur, en lugar de Estados Unidos. Entonces estamos hablando de algo que es previo al Tiki, que podría haber influenciado, sí, pero la influencia es otra, ¿vale? Pero entonces todo esto, Bahama Mama, eso ya no tendría que considerarse ni cóctel tropical. Qué cruel que soy a veces. ¿Vale? Entonces estos serían ejemplos de cócteles que no son Tiki, son cócteles tropicales, pero no tienen nada que ver con el Tiki, ¿vale? Entonces, para que os situéis un poco, que no perdamos el punto de vista, ¿ok? Entonces, me diréis, vale, muy bien, estaba explicando esto. Es muy guay decir que el cóctel Tiki es el cóctel tropical que se ha hecho dentro de un bar Tiki. Y decir que esto no, no, acabo de explicarlo. El Jungle Bird no es un Tiki, no es Tiki. Es del año 70 y pico, está hecho en el Hilton de Kuala Lumpur. Es un cóctel tropical, no tiene nada que ver con el Tiki. Sobre todo preguntas, por favor, me las guardéis para luego. Luego os aclaro cuando acabe todo el rollo y luego os aclaro preguntas, ¿vale? Porque ahora sí que cazo alguna, pero muchas se estarán perdiendo, ¿vale? Y luego no más por recuperar. Claro, pero es muy fácil decir, ¿no? Es un cóctel Tiki, es un cóctel tropical que se ha hecho en un bar Tiki, ¿vale? Muy bien. ¿Algún filtro más? ¿Hay alguna definición? ¿Hay alguna cosa más? Sí, hay una gran definición de que es un cóctel Tiki que a mí me gusta muchísimo y la uso siempre, ¿vale? Es la definición de cóctel Tiki según Don de Vichcomber, ¿vale? Os la voy a leer porque aquí veo que no creo que la podáis estar leyendo desde ahí, ¿vale? Es una elaboración de la fórmula tradicional del Planter's Punch balanceando los componentes ácidos, dulces, potentes, débiles y especialos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se come esto? Pues muy bien, en esta frase te ha dicho todo el secreto del Tiki. O sea, Don de Vichcomber era un crack y en esta frase te ha dicho todo el secreto del Tiki. Entonces, yo os lo voy a traducir, ¿vale? Una elaboración de la fórmula tradicional, es decir, una elaboración es, yo cojo la fórmula tradicional del Planter's Punch, ¿vale? Por favor, las preguntas hacédmelas luego, es que me las vais a soltar aquí y se van a quedar ahí porque no las puedo responder ahora, ¿vale? Las respondemos todas al final, ¿ok? Una elaboración de la, apuntárosla si queréis y yo luego resuelvo todas las dudas. Una elaboración de la fórmula tradicional del Planter's Punch, es decir, cogemos la receta tradicional del Planter's Punch y vamos a trabajarla, vamos a elaborarla, ¿vale? Y entonces te dice, la receta tradicional del Planter's Punch, para el que no sepa, es one of sour, two of sweet, three of strong, four of weak. Y aquí ya está hablando de componentes ácidos, dulces, potentes, débiles y especiados. Cinco puntos que son los componentes de un cóctel Tiki. Pero la palabra más importante es balanceando. 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 Me están mandando mensajes. Se me abren ventanas de mensaje mientras hago el directo. Balanceando es lo más importante porque cuando la gente dice, a mí es que no me gustan los cócteles Tiki porque son dulces. No, es que un cóctel Tiki no tiene que ser dulce. Es que un cóctel Tiki es muy fuerte. Igual alguien se ha pasado en medición. Yo lo que siempre os digo, un cóctel Tiki del principio, de los originales, de Don The Beach Conver, tipo un zombie del 34. Casi son muy potentes porque, acordaros siempre, venimos de la prohibición y el paladar de la prohibición pedía ese tipo de bebidas. Pero al final era un tipo de cóctel balanceado para el paladar de la época. Hemos de tratar siempre que el cóctel Tiki se ha balanceado. Que todos los componentes, ácidos, dulces, potentes, débiles y especiados, dancen entre sí. Y estén en equilibrio y ninguno predomine por encima de los demás. Entonces, vamos a entender un poco todo esto. Si hablamos de Plante's Punch, hablamos de coctelería tradicional caribeña. La coctelería tradicional caribeña es la que se hace con tres ingredientes. Que son ron, lima y azúcar. Estos tres ingredientes es la magia. Con esto es la base de todo. Es desde el Daiquiri en Cuba, ron cubano, lima y azúcar. El Tea Punch en Martinica, ron de Martinica, lima y azúcar. El Plante's Punch en Jamaica, ron de Jamaica, lima y azúcar. Esos tres ingredientes hacen cócteles muy diferentes. ¿Por qué? Por el ron. Acordaros que os expliqué que Don David Schoenberg había viajado mucho por el Caribe y conocía totalmente el tema de los rones, los orígenes. Es decir, aunque los tres cócteles que os he nombrado sean muy iguales en ingredientes, cambian en ron. Cada uno es el ron de su país. Es decir, un ron cubano es muy diferente. Un ron de Jamaica es muy diferente de un ron de Martinica. Y eso es lo que realmente genera la diferencia del sabor de un cóctel a otro. ¿Ok? Entonces, lo importante es entender bien el ron. Luego hablaremos de eso. ¿Vale? Como os comentaba, la musa de inspiración para crear todo esto, Don David Schoenberg fue el Plante's Punch. El otro día, hablando con Jaime Añón, me decía, tío, estoy leyendo el libro, estoy leyendo el Poisson of the Caribbean, estoy leyendo el... Tengo un cacao mental con el Plante's Punch. A ver si me lo explicas. Bueno, yo voy a intentar explicarlo fácil. ¿Qué sucede? El Plante's Punch, la receta tradicional de Plante's Punch... Perdón, me he pasado el slide. Aquí es que estoy a dos pantallas porque aquí lo tengo del revés, para que vosotros lo podáis leer. Y aquí lo tengo en mi ordenador, lo tengo del derecho, para que pueda ir siguiéndolo yo. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos una publicidad, os lo voy a acercar un poquito más, ¿vale? La receta tradicional de Meyers, del ron, este ron dark jamaican tan típico, ¿vale? Y aquí te explica un poco cómo preparar el Plante's Punch. El Plante's Punch, como os he dicho antes, la receta es una rima, es el One of sour, two of sweet, three of strong, four of weak. Pero te pones a analizar y, claro, esto es lo que se llama más tradicional, pero luego hay recetas que te dicen Two of sour, one and a half of sweet, three of strong, four of weak. Y dices... Otros que te dicen que el weak es agua o hielo para dilución. Otros te dicen que el weak tiene que ser té negro. Otros te dicen que, ¿sabes? Al final hemos de entender que hay mil versiones. Como todo, hay mil versiones. Entonces, yo siempre intento ajustarme a la más purista, la más tradicional, que sería esta. Y aquí, por ejemplo, en esta publicidad de Meyers, es la que habla. How to make a Meyers plant a sponge. One of sour, one part of slime. Juice. Two of sweet, three parts sugar. Two parts sugar, sorry. Three of strong, three parts Meyers, Jamaican rum. Four of weak, four parts water and ice. Entonces, te ponen... Que si quieres, puedes añadir un dash de angostura beat. Es que entonces sería un poco el rollo del spice de Don David Schoenberg. Servís, se hace un swizzle en el vaso highball y se decora con una guinda. Esto sería un planter sponge muy tradicional, ¿vale? Entonces, a mí este me va muy bien a la hora de explicar la evolución del planter sponge al cocktail tiki, porque es muy sencillo, ¿vale? Es más, yo siempre parto de esta receta, explico porque me gusta mucho el tema de la rima. Aparte, me gusta mucho una... Se la escuché esta... Se la escuché a Ian Burrell, a nuestro Global Ram Ambassador. En una masterclass hace años y ya se me quedó. Es el one of sour, two of sweet, three of strong, four of weak, five of spice to make it nice. Vale, cinco partes de especias para... Pero claro, yo al final, yo entiendo, digo, vale, esto es más... ¿Se puede hacer el cocktail tradicional con esta fórmula? Sí, o sea, pones una onza de lima, dos de sirope, tres de ron, completas con hielo picado, swizzle y tiras para adelante. Y funciona, le puedes dar esta angostura para el toque de especias. Pero yo siempre digo que para la estructura, yo no tomo lo de one, two, three, four como partes. Porque si hemos de meter cinco partes de especias, tenemos casi medio cóctel que son especias. Entonces, no. Entonces lo tomamos como numeración. Uno, punto uno, sour, punto dos, sweet, punto tres, strong, punto cuatro, weak, punto cinco, spice. Es más, en mis masterclases, la numeración lo quité. Dejé, sour, sweet, strong, weak, spice. ¿Por qué? Porque la gente se volvía loca. Entonces dije, vamos a hacerlo todavía más fácil. Lo vamos a quitar, vamos a poner estos cinco puntos. Son los cinco puntos que todo cóctel tiki tiene que llevar. ¿Vale? Entonces, aquí lo tenemos. ¿Vale? Estructura del cóctel tiki según donde Beach Compe. Es decir, evolucionando desde el planter sponge. Tenemos elemento uno, sour, elemento dos, sweet, elemento tres, strong, elemento cuatro, weak y elemento cinco, spice. Así ya queda claro que no son partes. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Esta sería la estructura según donde Beach Compe. Pero recuerdo que la semana pasada también os hablé de Trader Big. Yo os dije que él había viajado a Nueva Orleans y al Caribe. Y había encontrado su musa de inspiración también allí en el Caribe. Pero en lugar de en Jamaica con el planter sponge la había encontrado en Cuba con el Daiquiri en el Floridita. ¿Vale? Aquí tenemos la portada del libro del Floridita. Cuna del Daiquiri. Cunas del Daiquiri. Cunas del Daiquiri. En La Habana, en Cuba. El Floridita. Ahora, la estructura del Daiquiri es mucho más simple, ¿vale? Por el hecho de que nunca llevará especias, ¿vale? La estructura del Daiquiri sería más simple. Sería sour, sweet, strong, weak. Elemento uno, elemento dos, elemento tres y elemento cuatro. Veremos que donde Beach Compe todos sus cócteles tienen los cinco elementos. Pero Trader Big habrá unos que tengan los cinco y otros que tengan los cuatro. Luego os lo enseñaré analizando estructuras, ¿vale? ¿Por qué? Porque Trader Big, por un lado, hizo ingeniería inversa de cócteles de donde Beach Compe. Cuando hablo de ingeniería inversa, cuando vuelvo a comentar, es yo voy a un bar, pido un cóctel y no me dicen lo que lleva, pero yo intento sacar qué es lo que lleva. Puedo probar y decir, pues lleva un rock de este tipo, de este tipo, lleva este tumo, lleva este tipo de sirope, lleva este bitter, tal, tal. Puedo intentar sacar y yo calcular las proporciones a mi rock y sacar un cóctel muy similar, ¿vale? Eso sería hacer ingeniería inversa. Y la otra, que sería la estructura esta de cuatro elementos, de Sour, Sweet y Strong Weak, sería partiendo del Daikiri, evolucionando el Daikiri, dándole más clave de sabor y convirtiendo el trago corto en trago largo, ¿vale? En Trader Big vamos a encontrar la dicotomía donde Beach Compe siempre encontraremos estructura planta Spanish, ¿vale? Ahora voy a hablaros un poquito de cada elemento, ¿vale? Me he montado aquí unos esquemitas, ya no solo centrando en Beach Compe, fusionando ya los dos, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en los cítricos donde Beach Compe no usaba limón, Trader Big usaba limón en lugar de Lima. Entonces, bueno, la idea es, lo voy a acercar un poquito para que lo veáis, ¿vale? El elemento uno, el Sour, serían los cítricos, ¿vale? Tenemos lima, limón, naranja y pomelo. Si somos afortunados de vivir en países con otros cítricos, perfecto, ¿vale? Aquí en España, por ejemplo, tenemos mandarina. Mandarina es brutal para cóctel tiki. Pero lo básico sería esto. En Perú tienen 12 o 13 tipos de cítricos diferentes. Hay un montón de países, sobre todo Latinoamérica, que tiene un montón de cítricos. Entonces, bueno, yo lo que siempre recomiendo es que esto es paleta básica. A partir de aquí expandid todo lo que queráis, ¿vale? Yo aquí estaré hablando siempre de tiki clásico de los 30 a los 60, ¿vale? Entonces, ¿ok? Las combinaciones más comunes que aparecen en los cócteles tiki, ¿vale? La primera es LL. LL es lima y limón. L más P es lima y pomelo. L más N es limón más naranja. Y L más N más P es limón más naranja más pomelo. Estas son las combinaciones que se repiten. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el cítrico era la lima. Pero en la evolución hacia el cóctel tiki aparecen todos esos otros cítricos. Y es decir, no voy a hacer un cóctel tiki solo con naranja. Aparte, Guillo, la piña te lo explico luego. Luego lo verás, ¿vale? Vemos que mezclan cítricos para conseguir más capas de sabor en la parte del sour. Por eso hay combinaciones, ¿vale? La naranja sí que es un... Podemos encontrar solo la lima, solo el limón. El pomelo solo es más raro, ¿vale? Pero la naranja sola no se encuentra porque realmente es un cítrico más dulce, ¿vale? Siempre va combinado con otro, o es con lima y pomelo, o con limón, ¿vale? Siempre hay esto, ¿vale? Los elementos sour serían estos cítricos. Elemento sweet, aquí ya ampliamos, ¿vale? El elemento sweet serían los azúcares y los siropes, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos siropes de azúcar, edulcorantes naturales, siropes especiados y siropes con fruta, ¿vale? Siropes de azúcar, pues tenemos azúcares base, como podrían ser azúcar blanco, de caña, de merara, panela, turbinado, moscovado, ¿vale? De los cuales se puede generar un sirope, ¿vale? Después, edulcorantes naturales, es decir, tú no tienes que generar este sirope. Serían la miel, el agave, el sirope de alce y la melaza, ¿vale? Estos cuatro serían edulcorantes naturales. Igual me dejo alguno, pero los más básicos son estos, ¿vale? Después, siropes especiados, es decir, yo hago un sirope de azúcar, le añado especias para tener un sirope especiado, ¿vale? Ahí tendríamos, por ejemplo, los que más se usan, canela, vainilla, café, jengibre. Obviamente, puedes hacer un sirope de nosemosca, obviamente, puedes hacer un sirope de abatonca, puedes hacer mil cosas, pero tradicionalmente estos son los que más aparecen, ¿vale? Y luego, siropes con fruta, el tiqui, los más básicos, siropes con fruta que han habido, siropes con fruta de la pasión y granadina, ¿vale? Teniendo en cuenta que luego, pues, aparecen más frutas, sobre todo en la goldenera, aparecen más frutas, más siropes, encontramos mangos, encontramos un montón de cosas, pero lo más básico, lo más del principio es fruta de la pasión y granadina, ¿ok? Esos serían los cuatro elementos que pueden ser sweet en el cóctel. Es más, después se pueden mezclar entre sí, por ejemplo, Don DeVitch Comber hacía mucho la combinación de un edulcorante natural, que era la miel, con un sirope con fruta, que era la fruta de la pasión. Esta combinación la usaba mucho, ¿vale? Entonces, vamos al elemento tres, el strong. Lo que yo siempre digo es, la frase que me encanta de Don DeVitch Comber es, What one ram can't do, three rams can't. Sorry, one ram can't do, three rams can't. Lo que un ron no puede hacer, tres rons pueden. Pero claro, Don DeVitch Comber ha mucho ron. Trader Vic empezó a introducir otros destilados. A medida que fueron avanzando dos años, aparecieron otros destilados. Al final, yo siempre diferencio ron, siempre pongo la parte más grande porque el tiki hay mayor parte de ron, pero luego también hay parte de otros destilados. Lo que comento siempre, ron, tradicionalmente en tiki, el 95% de los clásicos los podéis hacer con estos siete rons de aquí, ¿vale? Blanco Puerto Rico, añejo Puerto Rico, añejo Martinica, ron de Merara de Guyana inglesa, un ron añejo de Jamaica, ron oscuro de Jamaica y un ron Overproof oscuro. Es más, os podría decir un ron de Merara Overproof, que tradicionalmente el Lemon Heart 151. Pero ahora hablo de Overproof oscuro porque en muchos países fuera de Estados Unidos y Canadá es muy difícil encontrar el Lemon Heart 151. Yo siempre recomiendo sustituir por Plantation o FTD, ¿vale? Entonces, otros destilados, pues sí, hay cosas, hay cócteles, te puede gustar más o menos, pero por ejemplo tenemos gin, tenemos whisky. Yo cuando hablo de whisky, pues hablo de whisky, de rye, de bourbon, scotch, hablo de incluso highlight, ¿vale? Así más ahumado. De vino generoso, ahí podemos encontrar desde Jerefes, ver mucho, incluso vinos normales, aunque yo no los recomiendo mucho para tiki, ¿vale? Sí, a ver, mándame una botella, por favor, ron de Paraguay. Tengo que probarlo. Bosca, a mí no me gusta mucho el bosca, pero hay gente que sí, hay gente que usa licores como base. Bitters o amaros, yo bitter, me gusta mucho usar el bitter como licor, no usando como base principal, pero sí acompañando, media once en un cóctel o así. Cachaza, también sería un complemento que sería como un ron Agrecol. Tequila, tequila, mezcales también que he tomado. Cachado, coñac, brandy, pisco, son destilados que se pueden usar mucho. Hay gente que usa coavich y cosas de estas. Cuando hago referencia a estas siete botellas, a estos siete tipos de ron, siempre es... Siempre es un guión de lo que se usaba tradicionalmente. Obviamente, en tiki moderno encontramos martinicas blancos, de estos de 50, 55 grados. Encontramos ronas de Jamaica blancos, overproof de 63. Encontramos muchas más cosas. Encontramos ron de Puerto Rico, overproof. Encontramos otras cosas distintas que también... Eso ya sería lo que preguntaba antes Iñaki de esto es neotiki, esto sí que sería neotiki y esto sería tiki clásico, ¿vale? A ver, ¿un buen pisco de Perú son destilados buenos para un cóctel tiki? Lo he nombrado, ¿no? Entonces, sirve, ¿vale? Tenerlo en cuenta, se puede usar. Yo he hecho varios cócteles tiki con pisco. ¿Vale? Bueno, hemos tratado ya elemento strong, vamos a ver elemento weak. El weak sería la parte débil de un cóctel. La parte débil de un cóctel sería la dilución y el enfriado del cóctel. Es decir, por un lado podemos tratar hielo y por otro lado podemos tratar dilución. Si hablamos de hielo, los tres tipos de hielo, Don David Schomber empezó a usar lo que era el shaft ice, el shaft ice o hielo picado, hielo afeitado, hielo picado, también se usa hielo cubo. Y como dilución hay varias cosas, ¿vale? Uno podría ser el agua, otro podría ser el zumo de fruta tropical, otro podría ser la soda o gingerbread y otro podría ser el té. No, por Fasionola no se pregunta que no le gusta, no, es por Fasionola no se pregunta porque no existe. Las Fasionolas son los padres, chicos, recordadlo. ¿Vale? El tema de, me lo preguntabais antes, el tema del zumo de piña. Yo considero zumo de frutas tropicales fuera de los cítricos, no, a ver, un zumo de papaya, un zumo de piña, no es sour, no puede estar en la parte del cítrico. Entonces, esos zumos tropicales yo los cuento siempre como parte WIC, como dilución. Aparte, lo que ya os he comentado otras veces, es que donde Beach Conver, la parte de usar el chef ties de hielo picado para los cócteles, empezó a usar la batidora blender. Entonces, a mí en la parte de dilución del WIC me gusta mucho hablar del tema de la blender. ¿Por qué? Porque hay elementos que generan textura, porque él con la blender lo que buscaba era enfriar, remover, oxigenar y al final dar una textura particular al cóctel. Al cóctel, entonces, ¿qué pasa con el zumo de piña cuando lo ponemos en la blender? ¿Qué pasa con la soda cuando la ponemos en la blender? ¿Vale? Que todos estos elementos, lo que hacen, aparte de servir para alargar el trago, ¿vale? Y para balancear el trago, generan una textura y una espuma, ¿vale? Entonces, muy importante. Por eso, el zumo de piña siempre lo meto aquí y la soda también. Y son elementos que trabajo mucho en cócteles con blender por esa textura y esa espuma que van a aportar, ¿vale? Entonces, teniendo claro el elemento WIC, el tema del té también se usa en té, hablantes panchas y en algún cóctel moderno. Se usa, no es de lo más usado, pero sí que se usa y sí que se puede usar, ¿vale? Hablo de té, como hablo de infusiones, por ejemplo, lo que sería el agua de Jamaica. Al final es como una infusión, en lugar de con té es con flor de hibisco seca. Y se le pone en aire espedida y se puede jugar, ¿vale? ¿Cuál es el nombre común de esa batidora? Blender. La que usan en Estados Unidos se suele llamar Spindle Blender. Spindle Blender, ¿vale? Sobre todo las hace Hamilton Beach. Aquí en España las hace la marca Lomi también, güey, que se me cae el teléfono. Vale, entonces, elemento 4 WIC. Nos vamos a ir al quinto elemento. Spice. Vamos de tiempo. Bien, me estoy enrediendo mucho. Elemento 5 Spice. El 5 of Spice to make it nice. Son sabores especiados. Sabores especiados que podemos obtener de diversos puntos. Licores, bitters, anisados y especias. Voy a hacer un aporte sobre lo de los licores. En la parte de sweet, hay veces que también los licores, es que los licores son un tema delicado. Hay veces que los licores se pueden considerar sweet. Hay veces que los licores se pueden considerar strong. Y hay veces que los licores se pueden considerar spice. ¿Vale? Para mí, un Orange Curacao en un Mai Tai, para mí, forma parte del strong. Para mí, un Pimento Drama, un Falerno, un licor de café, formaría parte de un spice. Para, por ejemplo, si pones, que no os lo recomiendo, ¿vale? Pero si pones un licor de fresa, un licor o una cosita así, de melocotón o una cosita así. Si pones un peach brandy, es strong. Si pones un licor de melocotón de estos de chupito de chino, eso sería sweet. ¿Vale? Pero es un baremo un poco personal, es un poco, ¿vale? A la Uriol, ¿vale? Yo lo catalogo un poquito así. Pero no he nombrado los licores porque yo, si quiero trabajar elementos dulces, los prefiero trabajar en sirope que no en licor. Entonces, si quiero aportar un licor, es para que ese licor aporte strong o aporte spice. ¿Vale? Yo, para que aporte sweet el licor, pues como que tengo siropes. Entonces, paso totalmente. ¿Vale? Por eso también los rones, por ejemplo, no me gusta usar rones dulces en cóctel tiki porque si ya le pongo dulce con el ron, tengo o hago un cóctel sobrecargado de dulce o no puedo jugar tanto con los sabores de los siropes. Entonces, prefiero poner un ron que no tenga añadidos, un ron que sea menos dulce, ¿vale? Y es más natural, obviamente. ¿Vale? Entonces, yo prefiero poner rones no dulces y poder trabajar más en el campo de los siropes. ¿Ok? Porque así me da, o sea, si tengo, pongo dos onzas de un, no voy a decir marcas, ¿vale? Porque si no me vuelvo cruel. Un ron que tiene 40 gramos de podleto de azúcar añadido y le quiero poner una onza de sirope, voy a servir un caramelo con hielo, ¿vale? Entonces, yo prefiero poner un ron. Por ejemplo, un ron jamaicano que no tiene nada de añadido. O un ron de martín que no tiene nada de añadido. Después poder añadir media onza, una onza del sirope que quiera, de dos siropes y jugar con más sabores, ¿vale? Puerto de Indias no cuenta como nada. No, no cuenta. No, no se usa eso en cóctel tiki, ¿vale? Y ahorita, eso es dedicado a cóctel haters. Puerto de Indias no puntúa como elementos strong en nada. Ni en licor, no entra en categoría tiki. No sabemos de qué va eso. ¿Vale? Vamos a lo que os comentaba, el spice, ¿vale? Sabores especiados. Tenemos cuatro elementos. Licores, biters, anisados, especias. Si hablo de licores, hablo de pimento dram y falernum, ¿vale? Básicamente, en los tradicionales. Luego, por ejemplo, Mr. Balijay lleva un... Este cóctel lleva licor de café. El Mr. Balijay, pues le podíamos poner también el licor de café aquí. Y a medida que avanzan los años, también aparecieron más licores con especias. Se podían incluir, pero los básicos, básicos son pimento dram y falernum. Porque recordemos, el pimento dram y el falernum son licores, no siropes, ¿vale? Porque tienen alcohol. Y si no tienen alcohol, os están vendiendo algo que no es, ¿vale? Los biters, tradicionalmente, angostura biters por excelencia. Algún cóctel, el angostura orange. Ahora, en tiki más moderno, pues encontramos más variedades. Encontramos, pues, el... Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Jerry Thomas O'Necanter biters, de bitertruth. Que tiene unas notas más, así, pimienta de jamaica. Me gusta el biter de café que hizo bitertruth para Havana. También me gusta ese. Me gusta el emaculetiki de bitermens. También me gusta mucho. Incluso café. Si no encontráis el de Havana, en mi blog subí, en la receta de Squash Banana Suisse. Subí como hago yo la tintura de café con un ron agrícola y granos de café. Y hago una tintura de café que pongo unas cositas y queda súper bien también, ¿vale? Entonces, luego estaría Peixot. Pero Peixot sería un punto que para mí baila entre el biter y el anisado, ¿vale? Los anisados que usaban tradicionalmente, el pernótil absenta. Aquí hay gente que a Miguel Escobedo siempre me preguntan, oye, ¿y el anís del mono? Pues lo puedes usar porque es un anisado local nuestro, ¿sabes? Igual que los franceses, el pastís. Al final es trabajar con tus anisados. Y también a mí me gusta eso, lo que os digo mucho, el Peixot Bitter, porque es un combinado que combina el biter y el anís. ¿Vale? Entonces, especias. Pues yo especias, siempre hablo de especias que pueda introducir, muchas de ellas se pueden introducir con sirope y muchas de ellas se pueden introducir también en base a tinturas. O se pueden utilizar rayándolas encima del cóctel. Una vez el cóctel estacado, rayas en la parte del garnish, ¿vale? Que serían nuez moscada, canela, incluso la canela se pueden poner más de canela, clavo, pimienta en jamaica, café, todos estos elementos son muy de spice, ¿vale? El chocolate mole de bitermen, sí, lo he probado, podría funcionar, pero no lo he trabajado. No lo he trabajado, lo tengo, mira, lo tengo pendiente, ¿ves? Eso lo tengo pendiente. Vale, entonces, tiro un poco para atrás. A ver, que este tipo es un poco, es de estos maleables, que lo puedes colgar de los sitios, entonces te lo puedes adaptar un poquito. ¿Vale? Hemos visto los cinco elementos, ¿qué sería cada elemento? O sea, los cítricos, los siropes y azúcares, los destilados, sobre todo rones, los diluyentes, hielos y agentes diluyentes, ¿vale? Y los sabores especiados que podemos añadir, ¿vale? Entonces, os he hecho aquí unas ramificaciones un poquito para que veáis por dónde va cada elemento. Voy a ver un traquito de agua, que si no... Necesito, el agua está con clase, ¿eh? Entonces, para mí, lo siguiente a hacer es volver un poquito a lo que hablaba con Jaime Oñón el otro día, que dije, ya te contaré un poquito. Es un poco ver la evolución del Planters Punch, ¿vale? Para mí, Planters Punch, este sería el clásico total, ¿vale? El tradicional, y este sería el Planters Punch evolucionado a cóctel tiki. ¿Vale? Para mí, un Planters Punch que me digas, hostia, Planters Punch como cóctel tiki, yo siempre recomiendo la receta, ¿vale? Estoy con el cachón de la madre que os trajo. Que sí, que es agua, que es agua, que es agua, que es agua. Mira, os voy a decir una cosa, ¿sabéis el gran truco? A mí lo que me encanta es cuando la gente pone fotos en Instagram con tiki mugs. Hay con unos garnis, le hago unas fotos súper chulas, pero te das cuenta de que han llenado el tiki mug con hielo, y le han puesto el garnis y fotos, que no hacen ni el cóctel, y dicen, mira qué cóctel he creado, toma la receta. Eso es lo más fácil de hacer de la tierra, o sea, coges un tiki mugs, lo llenas de hielo, pero es que se nota, porque al final el hielo se ve fresco arriba, no se ve que haya un cóctel ahí, entonces, bueno, es el cachón. Entonces, yo sí lleno muchas veces tiki mugs con agua y voy bebiendo. Luego lo llenaré de cóctel y me lo beberé también, o sea, no tengo problema. El agua va muy bien para hidratar, controlar resacas, controlar tal, ¿vale? Sí, sí, tranquilos, tranquilos, que vuelvo a los slides. Ya sé que soy muy feo. ¿Vale? Vale, aquí. Estamos en la evolución del Planter's Punch, ¿vale? Ya he visto a Jaime diciendo, eso, 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 ¿vale? Planter's Punch. Aquí tendríamos tradicional jamaicano, que sería One of Sour, que sería Lima. Two of Sweet, sirope simple. Three of Strong, ron y Four of Wheat, hielo, ¿vale? Entonces, One of Sour, la Lima, una onza de Lima. Two of Sweet, sirope simple, dos onzas de sirope simple. Three of Strong, ron, pues tres onzas de un ron jamaicano oscuro, así cañero. Mayers, en España encontramos Mayers, en Estados Unidos Mayers, Coruba. También tienen un Hamilton, el Potsteel Black, que luego lo voy a usar así chulo. El Maica, yo voy a usar el Cojalabey. Bueno, el Four of Wheat sería hielo en este caso. Hay gente que, pues, que pondría también el té. Se podría, en el Planter's Punch este, se podría añadir un té. Se podría, incluso si nos volvemos locos, poner un café, ¿sabes? Pero bueno, poner cuatro cartas de café sería... Pero bueno, entre té y agua se puede hacer un balance chulo. Pero a mí lo que me interesa es esta de Don DeVitch Conver, ¿vale? Aquí tenemos los cuatro elementos y añadiremos Spice. En este caso, puedes añadir o no el Dash de Angostura, ¿vale? Pero yo lo de Don DeVitch Conver quiero ir a esto. Voy a acercar la chicha aquí, ¿vale? Perdón. La tengo estructurada, ¿vale? De manera que podemos ver cada elemento. Aquí, en lugar de ser solo ron jamaicano, tiene medio onza de ron añejo jamaicano, medio onza de ron oscuro jamaicano y una onza de ron añejo de Puerto Rico. Esto sería la parte strong. Es decir, hemos mezclado tres rones de diferente perfil, aunque tengamos dos jamaicas, son dos jamaicas de diferente perfil, ¿vale? Y tenemos una parte strong más compleja, más elaborada, ¿vale? En este caso, la parte sour no se complica porque solo usa media onza de zumo de lima, ¿vale? Aquí veremos que cambia balance, pero sour no la hemos hecho más compleja si iremos manteniendo la lima tradicional. En sweet, aquí he añadido media onza del fine score simple syrup y media teaspoon del fine score grenadine. Aquí hemos acomplejado añadiendo, manteniendo el sírope simple y añadiendo una grenadine que sería la básica, ¿vale? Entonces, sería un sabor a frutado clásico y básico del tiki. Entonces, sería una buena combinación para empezar a darle más matices a este planta sponge. Y después, en spice, añadimos medio teaspoon de falernum y dos dashes de angostura bitters. Es decir, en el otro, el optativo, ponerle la angostura. En este ya le metemos caña de angostura y le añadimos, además, el falernum. Y para diluir, añadimos el hielo, ¿vale? Entonces, el... Sí, Alfonso, te leo. Esos son geniales. El Smith & Cross cuadraría bastante bien en el añejo jamaicano. El handballier, sí, es el envejecido también. Y el runfire, no seríamos ya tiki más moderno, ya no cuadraría tanto. Sí, esto sería más... El añejo sería más un rumbar gold, un Smith & Cross, una... Bueno, incluso un handball de estos envejecidos también podría cuadrar. Sí, sí, por ahí. Y bueno, y el hielo. Entonces, esto haríamos un swizzle dentro del... Este creo que es blended, pero también lo podríamos hacer con un swizzle stick tradicional, ¿vale? Pero también se hace un flashblend y tiramillas más a la donde viscomer, más que a la tradicional, ¿vale? Pero si lo queréis hacer con swizzle, se puede hacer con swizzle. No, no hay... Tampoco le veo mucho inconveniente. ¿Vale? Un vaso highball y este el garnish ya es más complejo con una... Una orquídea, un triángulo de piña, un stick de bambú, una guinda... Hacerlo un poco ya más... Más completo, ¿vale? Más complejo. Entonces, bueno, aquí veríamos la manera en la que crece este cóctel. Ya hemos añadido tres tipos de ronés en lugar de uno. Hemos añadido otro tipo de sirope de fruta bastante característico, el tigui, que sería granadina. Hemos metido más cantidad de bitter, ¿vale? Y hemos añadido falerno. Entonces, esa estructura le hemos dado más cáparas de sabor. Como decía Don de Vichcomber, en lugar de ser un planter sponge, ¿vale? En lo que hacían turbocharges planter sponge, ¿vale? O sea, era cargar los planter sponge. Entonces, bueno, ahora a mí que soy un friki de estas cosas, ¿vale? Voy a ver cómo voy de hora. Bueno, haré un slide más y cortaré directo y abriré otro, ¿vale? A mí me gusta mucho ver el qué de cada cosa. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar desde esta estructura, ¿vale? Y leer los cócteles como están hechos, ¿vale? Entonces, el siguiente cóctel, ¿vale? Sería mi análisis estructural número uno, ¿vale? Que sería partiendo de una estructura base, que es lo que sería para mí el cóctel Tiki. Sour, sweet, strong, weak, spice. Ya habéis visto que he quitado el one, el two, el three, el four, el five. Porque no quiero que os liéis y penséis el... No quiero que os liéis pensando que eso son proporciones, ¿vale? Entonces, simplemente pongo el elemento. Y después vamos a hablar del zombie punch de Don de Vichcomber del 1934, ¿vale? Entonces, esto me gusta analizarlo, ¿vale? Así, ¿vale? ¿Cómo leemos la receta del zombie? Yo ya me organizo las recetas para que entendamos qué parte de este cóctel es el... Mira, Alfonso, me das justo a poco. Te voy a enseñar una cosita que tengo por aquí. A ver qué te parece esto. ¿Lo lees? Esta te la dedico a ti, Alfonso. Vale. Después de este inciso, la parte sour de este cóctel sería tres cuartos de once de zumo de lima. Es más, este zombie punch es el de 34 de Vichcomber, pero lo estoy desestructurando para poder hablar del Don's Mix en estructura. Claro, el Don's Mix es especia, sirope de especia más cítrico, que es el pomelo. Sería sirope de canela más pomelo. Entonces, lo desestructuro y lo he hecho un poco según lo hace Martin Kate en Smuggler's Code, ¿vale? Cargando un poco la proporción, pero bueno. Aquí pondría por un lado tres cuartos de onza de zumo de lima y un cuarto de onza de zumo de pomelo. Esto sería la parte sour, ¿vale? La parte sweet sería un cuarto de onza de sirope de canela y un teaspoon de Fine Skull Grenadine, ¿vale? Tendríamos aquí. La parte strong, que es la que es interesante, es un onza y media de ron añejo de Puerto Rico, un onza y media de ron añejo de Jamaica y una onza de ron overproof oscuro. Esto sería la bomba. Cuatro onzas de ron y una de ellas de overproof, que ellos siempre recomiendan Demon Heart, 151, que son 75 grados y medio. Que si lo hacemos con Plantation FTD son 69, o sea que tampoco nos vamos a librar, ¿vale? El Wix sería el hielo picado, porque a mí el Zombie Punch, el tradicional donde Beach Comet lo hacía con tres cubitos de hielo. A mí me gusta hacerlo con hielo picado directamente, o si lo hago con tres cubitos de hielo en la Flash Blender, luego lo completo con hielo picado, ¿vale? Y el Spice sería la media onza de Falernum, seis gotas de pernod y un dice de angostura beaters. Esto sería un Zombie en estructura, el Zombie Punch tradicional de un Beach Comet del 34. Parte sour, parte sweet, strong, weak y spice. Esta sería la manera de analizar lo que sería la estructura del cóctel tiki aplicada a un clásico como sería el Zombie Punch. Sí, es la insignia de Guardian of Run, me la dio en el UK Run Fest, me la dio Gail Seal, en Lucky Kane. Entonces la tengo aquí en la estantería, una insignia de Foursquare Distillery de Guardians of Run. Bueno, entonces, ahora mismo son menos cinco. Prefiero, ¿cómo lo vais viendo? Bien, la idea es seguir un poquito más analizando diferentes cócteles. Ya hemos visto el primero, Zombie Punch. Sería bien estructurado lo de un Beach Conver. Vamos a hacer una cosa, estamos 122 personas conectadas ahora mismo. Voy a cortar, ¿vale? Voy a cortar este directo, lo voy a finalizar y voy a abrir un directo nuevo. Una vez abramos el directo nuevo, ¿vale? Espero un poquito y cuando entre la gente voy a seguir, ¿vale? Así que nos vemos ahora, ¿vale? Venga, seguiré dando la charla. Venga, seguiré dando la charla.